Los trabajadores seguirán en su lucha por conseguir que se apruebe la iniciativa de 40 horas, con lo cual mejorarán las condiciones de vida de las familias de la clase obrera, por lo que no quitarán el dedo del renglón, así lo aseguró el comisionado sindical de la CROC en la Riviera Maya, Uri Carmona Islas. Explicó que pese a que el gobierno federal ha realizado muchas acciones para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sigue pendiente el tema de las 40 horas, mismo que los diputados federales mantienen en el tintero. No lo sabemos, está avanzando, sigue estando en el tintero y nosotros esperamos que camine. ¿Habrá algún tipo de actividad a nivel nacional, local, o bueno, para presionar este tipo? Se puede estar contemplando, pero pues como nos manejamos o nos conducimos de forma disciplinada y simultánea a través de nuestra dirigencia de compañero Isaias González Cuevas, tendremos que tomar acuerdo en función de eso, pero la postura está clara. A lo anterior añadió que la intención con las reformas laborales es que mejoren las condiciones de vida de la clase obrera, con lo cual no solo vivirán mejor, sino que también tendrán un mejor desempeño y rendimiento. Ya se avanzó con el tema de las vacaciones, está ahorita también sobre el escritorio el tema del aguinaldo, ahorita está lo de las 40 horas. La verdad es que ha funcionado muy bien en otros países, tenemos que pensar en el tema social también, porque eso genera integración familiar, que en un destino como este, la verdad es que se la pasa trabajando mamá, papá. Y este, al hablar de dos días de poder tener actividad familiar, pues obviamente está hablando de integración. De forma alterna, si el trabajador no tiene familia, bueno, pues tiene la gran oportunidad de ganar más, si este trabaja un día o dos de los que tienen libres, ¿no? Y genera más ingresos. Finalmente, luego de la inauguración del mantenimiento y pintura de la cancha deportiva de la escuela, Maestro Mexicano dijo que continuarán con sus labores de apoyo a la educación en las escuelas que tienen apadrinadas, así como el proyecto del Instituto Tecnológico Gastronómico de Puerto Aventuras. Es la, es esta escuela, Maestro Mexicano, es la escuela, la secundaria, Juan Rulfo y el Kinder, estas tres están juntas y las tenemos apadrinadas nosotros. Y de forma alterna comentaba, bueno, pues entrando al tema de la educación, seguimos, continuamos con el proyecto de el Instituto Tecnológico Gastronómico allá en Puerto Aventuras, donde lo hemos quitado el lado del renglón, y continuamos para efecto de poder proceder y concluir ahí el Instituto Tecnológico, conforme lo ha mencionado el compañero Martí de la Tierra. Con imágenes y edición de Angie Solares, para Notivisión, Edgar Olivares.